Te olvidaré Aunque te vayas Ya me cansé de callar Ya no hay amor Ni ganas de amar Siempre te vi Como alguien especial Y hoy eres un fantasma Siento el vacío tan dentro Tu puñalada en mi espalda No me mató Pero nulo Mis ganas Sé Que aunque yo quiera no podré Volver a verte como el día en que te encontré Y esta será La peor herida que te haré Y nunca más podré sentirme tu mujer Yo ya no estoy Y aunque vivamos en el mismo hogar Yo ya no estoy Hoy Hoy abriré Olvidé las ventanas de mi corazón para que el sol me moje de amor y sé que aunque yo quiera no podré volver a verte como el día en que te encontré y esa será la plena herida que te haré y nunca más podré sentirme tu mujer yo ya no estoy aunque vivamos en el mismo hogar sé que aunque yo quiera no podré volver a verte como el día en que te encontré y esa será la plena herida que te haré y nunca más podré sentirme tu mujer yo ya no estoy aunque vivamos en el mismo hogar yo ya no estoy